Hola amigos, por segundo partido consecutivo, Yangel Herrera es titular y juega completo, con el español que derrotó 1-0 al Mallorca. El gol del equipo perico se originó tras una recuperación de Yangel, para que marcara Raúl de Tomás. Buen partido del mediocampista que ahora se incorporará con la Binotinto. Según SofaScore, Herrera fue el segundo mejor jugador del español con un puntaje de 7.5. Nada más lo supera Sergi Darder con 7.6. Su equipo se ubica en el puesto número 12 de la Liga Española. En la segunda división de España, Eric Ramírez que pidió no ser llamado con Venezuela para ayudar al Sporting Guijón, hoy estuvo como titular y salió sustituido al 70 en el empate a 1 contra Leganés. Ramírez que no está marcando goles, ya son 7 partidos sin anotar. Víctor García fue titular y jugó todo el partido con el Alcorcón, que empató sin goles contra el Amore Vieta, el lateral que fue elegido como el mejor jugador del encuentro. El equipo de García que están cerca de descender a la tercera categoría, estando hundidos en la tabla a 18 puntos de salir del descenso. Como les informamos en anteriores videos, Jordan Osorio está lesionado de la espalda y por esa razón no fue convocado con la selección para los dos últimos partidos de eliminatorias. Ahora María Ferro reporta que el central puede ser operado, pero esto se decidirá en los próximos días, así que otra lesión para Osorio que lo dejará afuera de las canchas por mucho tiempo. En la FA Cup, Salomón Rondón que clasificó a Leverton a los cuartos de final con un doblete, ahora no fue convocado por Frank Lampard para enfrentar al Crystal Palace, que los eliminó a los Toffees por goleada de 4-0. En la Serie A, Tomás Rincón fue titular y salió de cambio al 71 con la Sampdoria, que venció 0-2 al Venecia. Con esto el equipo de Rincón están a 7 puntos del descenso. En la Liga Portuguesa, Nahuel Ferraresi jugó todo el partido con el Storil Praia, que perdió 2-1 contra Benfica en el Estadio Dalus. En la Liga MX, Jefferson Soteldo sigue siendo revulsivo. Ayer entró al 78 en la victoria del Tigre este 2-0 contra Monterrey. Por la segunda división mexicana, Jesús Ramírez continúa marcando goles, ahora su séptima anotación para seguir siendo el máximo goleador de la competición con Atlético Morelia, que le ganó 2-1 a Tampico Madero. En la MLS, el lateral izquierdo Miguel Navarro jugó completo con el Chicago Fire, que ganó 3-1 al Sporting Kansas City. Navarro que ante la sanción de Óscar González, podría debutar con Venezuela contra Argentina el 25 de marzo. El Charlotte con Christian Maccum como titular consiguió su primera victoria en la historia, derrotando 3-1 al New England. Cristian Cáceres Jr. regresó de su lesión, siendo suplente e ingresando al 52 con el New York Red Bulls, que empató a 1 contra Columbus Crew. Cáceres que se reportará con la selección. En la Liga Colombiana, Óscar Hernández volvió a jugar luego de su lesión que lo mantuvo sin jugar por un año. Fue suplente e ingresó al 87 con Águilas Toradas, que cayó 2-1 contra Alianza Petrolera. José Hernández Chávez jugó completo y dio esta asistencia en la victoria del Independiente Medellín de 1-3 ante el América de Cali de Joel Graterol, que por la rotación con Novoa se quedó en el banco. En la Liga Futve portuguesa igualó a 1 contra Zulia. Al 17 Daniel Vargas Campbell marcó para Zulia, pero al 67 Wilmar Jordan Hill empató para el Penta. Deportivo La Guaira venció 2-0 al hermanos Colmenares. Giovanni Bolívar hizo el primero al 50 y el segundo del naranja lo hizo dar Luis Paz al 87. Caracas suma su tercer partido consecutivo sin ganar. Hoy fueron goleados por un 3-0 contra Metropolitanos. Carlos Sosa marcó al 4 este golazo. Autogol de Ruber Quijada al 60 y el tercero lo hizo Walter Araujo al 67. Quinta victoria al hilo del Metropolitanos. Luego de su paso por el Deportivo La Guaira, Annel Flores fue anunciado como nuevo jugador del Moca de República Dominicana. Gracias por llegar a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos recontramos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!